Y con esto lleno total es como se vive la serie del Caribe en Jalisco. Los matraqueros no podían faltar en una serie del Caribe más, aquí apoyando a México. ¡México! 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 Bueno, hoy voy a México porque quiero que se emparejen la serie, uno y uno. Nosotros perdimos, Dominicana perdió, lamentablemente. Pero así mañana ganamos a Puerto Rico y todo el mundo se empata. Si creíamos que las mujeres nada más nos vestimos bien, pues no. En esta ocasión, qué buen outfit estás representando. Una vueltecita para toda la nación, Guinda. Vuelta, Vuelta, Culiacán y México. Fíjate que somos casi hermanos porque en un tiempo era el mismo dueño de los haraperos que de los tomateros. Entonces, no. Nos acompaña de Saltillo. De Saltillo. Un saludito para toda la nación, Guinda. Felicidades y aquí apoyando al equipo de México que nos representa. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! El béisbol en esta ocasión nos une. Sabemos que quedaron en la batalla. Pero hoy apoyando con todos los tomateros de México. Claro que sí, pero los yaquis son los yaquis. Somos los únicos tricampeones. Mira, los de Hermosillo están tristes. Pero hoy no importa qué equipo de la liga mexicana sea. Hoy todos somos México. Todos somos México. ¡Arriba los tomateros de Culiacán! ¡Arriba los tomateros! Pues aquí estamos unidos con los muchachos de Obregón. Venimos con Venezuela. ¡Cuba! Y arriba Sonora y arriba México, ¿no? Que venimos apoyando a eso. ¡Vamos México! Y arriba Wasabe. ¡Uh! Aquí estamos apoyando a nuestros tomateros en esta serie del Caribe. ¡Arriba que Culiacán, México! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Arriba los tomateros! ¡Vamos México! ¡Arriba los tomateros! Apoyando a los tomateros aquí en Guadalajara. Lo mejor de Ronnie Mutelier es como él es su imbo y todo. Él pone mucho coraje, mucho valor. Es una persona muy tenada, disciplinada, vaya. Porque el deportista que no es disciplinado, no es buen deportista. Entonces, eso tiene mi hijo. Es muy disciplinado. ¡Arriba Ronnie! Bueno, mi hijo, arriba. Y que rompa. Que rompa con lo que rompa. Entonces, está en México, pero bueno, en la sangre lo lleva. Y como dice la frase que está a mis espaldas, esto no se acaba hasta que se acaba. Seguimos el día de mañana en el color de la serie del Caribe. ¡Arriba Culiacán! ¡Arriba Culiacán! ¡Arriba México! ¡Arriba tomateros! ¡Arriba! ¡Arriba muerta! ¡Arriba muerta! ¡Suscríbete al canal!